Acá se viene con la pelota el equipo de Uruguay Montevideo, el toque por parte de Rabeca, jugando hacia el medio, Alonso, GOOOOOOOL, 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 de Uruguay Montevideo apareció filtrado dentro del área Matías Alonso, para mandarla a guardar de pierna surda contra el pal izquierdo, el equipo de Pueblo Victoria se abraza en un solo corazón, corazón celeste que a pleno de Capurro feteja, imparable la máquina de Bocián, imparable, la máquina que encabeza la ofensiva Matías Alonso, Uruguay Montevideo, si tiro de acta a la Cristia, es que justamente lo uno en solo corazón, la característica celeste de la campaña de Uruguay es el equipo, y el equipo celeste es el que está ganando, Uruguay Montevideo 1, Tacuaremoso 06. Que pase por favor de Maximiliano Noble, de primera desde la mitad de la cancha, abriendo la pelota hacia el sector derecho y poniendo otra vez en carrera a Lucas Anseviero, que gana, que controla, que se mete en el área, y que ahora sí encuentra la conexión al medio para Matías Alonso, que solamente tuvo que poner la cara interna del botín derecho para vencer la mano de Federico Pintado, y en 7 minutos Uruguay Montevideo arranca ganándole 1 a 0 a Tacuarembó. ¡Más! ¡Mucho más! Acá le va a estar pegando esta pelota, Carlitos Techera, por parte del equipo celeste, reitero, va a venir Carlos con el pelotazo en largo, Manon que cruza la mitad del campo de juego a pelear, Gótesman cierra de arriba a Tacuarembó, y la intenta buscar nuevamente el celeste para rechazar, y la van a controlar por parte del costado izquierdo, cruzándola con Cheney Vadel para Gótesman, domina Gótesman, la pide Nicolás Torres, termina jugándose atrás, de bueno nuevamente para que aparezca Gótesman, engancha Joaquín, que intenta pasar de la punta en medio, cae Gótesman, que se levante. Dice el juez, otra pelota arriba para la Pantresa, un suciera en el fondo Firpo, Firpo termina tocando para Federico Puente, Puente para Nicolás Torres, y la torre va habilitada, y la torre engancha, y la torre en cara, y la torre va a derecha izquierda, se le acabó el espacio, igual pasó, y la torre tiene el segundo, y la torre tiene el segundo, mano a mano con el arquero, ¡Gol! 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 De Uruguay, Montagueo, para aplaudir, para aplaudir, para aplaudir, y no dejar de aplaudir un verdadero golazo, un verdadero golazo de Nicolás Torres, enganchó de uno, de dos, de tres, de cuatro, está un caño en el medio, quedó mano a mano, colpitado, lo esperó hasta sobre la línea para definir, y mandarla a guardar, y de esta manera el Celeste, hace delirar a todo un pueblo, victoria, imparable el equipo Celeste, imparable, once al hilo de Bogotlian, otra vez te echéra con el arco en cero, para disfrutar, para disfrutar y encuadrar la mejor campaña en una rueda que he visto por lejos, que he visto por lejos de un equipo de la B, desde el fondo, desde el final de la tabla, hasta prácticamente quedar ahí, a un pasito del ascenso directo, tendiendo puentes, pero con Nicolás Torres, ese que la manda a guardar, Uruguay Montevideo 2, está 4-0, el equipo de Bogotlian, intratable. Pero qué golazo de Nicolás La Torre, que tomó la pelota sobre el sector izquierdo del ataque, que empezó a montonar gente, sacarse hombres de arriba, metió hasta un caño, y cuando se metió al área, todos pensamos que iba a buscar el palo más lejano, y lo cierto es que se metió hasta el área chica, para quedar mano a mano con Federico pintado, nada que hacer para el arquero, que se queda estancado debajo de los tres palos, y le termina definiendo de pierna zurda contra la pierna derecha del golero, mandando la pelota al fondo de la red, y haciendo que Uruguay Montevideo, sobre el final de sentencia de la historia, gane 2-0. Sport, 8-90 más, mucho más. Y va robando el celeste, y atención que lo van a buscar a Janie Madel, y va Uruguay por el tercero, y va Uruguay por el tercero, y escaparon del arquero, y Uruguay tiene el tercero, y Uruguay tiene el tercero con Madel, y Uruguay tiene el tercero, no, porque ya llegó pintado, igual enganchó a Madel, y cae desde la punta al medio, apronta el disparo, y después se terminó cayendo, estaba solo contra el mundo, y terminó ganando la falta. Por eso la ovación para Janie Madel ahora. Pero hizo la lógica, Madel, explotó en velocidad, salió lejos pintado, y una vez que tira la pelota larga, no se tuvo la confianza para sacar un remate, que la verdad era complicado, y podía terminar afuera. Entonces, controló la pelota, se metió en el área, después volvió a salir, y cuando empezó a recortar hacia adentro, saca una falta, que le da respiración, que le da tranquilidad, y que le suma minutos al arco de Carlos Techera. Bueno, tiro libre para el equipo celeste, le va a pegar a esta pelota a Otelman. Van y el tiro libre, estamos en 41 minutos, es un clima festivo, la verdad que hacía mucho tiempo que no veía un equipo de la B. Sí, señor. La verdad, por esta campaña, por este momento, y me alegro en este momento, de, con las estadísticas que subimos habitualmente con nuestro amigo de Cochea, no jetar, porque si no era bravo, venir justamente en el medio de la tribuna, después del tanto que subía. Igual, si se jetaba, era poco durante toda la semana, y era un poco, ¿no? Nosotros hicimos lo que hacemos siempre. Hacemos lo que hacemos siempre, bueno, apareció gente que ni siquiera pisa la... Bueno, si le pega Gótesman, contra el paro izquierdo, realta el gole. Va a pegarle Gótesman, Gótesman al arco... ¡GOOOOOOOL! 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 De Uruguay, Montevideo, si lo dejen, si le pegaba a Gótesman ahí, era golazo, golazo del equipo celeste, en ergo del partido, en ergo del tiro libre, en ergo del gol, Gótesman, para que el equipo de Pueblo Victoria festeje. Si hay algo que tiene este equipo de Pueblo Victoria, es unión. Si hay algo que tiene este equipo de Pueblo Victoria, es ADN. Si hay algo que tiene este equipo de Pueblo Victoria, es equipo. Porque ninguno es egoísta, acá es nada. Van rotando los pateadores según el lugar. Y los paragotes, María Ideal, que la manda a colgar sobre el ángulo. Uruguay, Montevideo 3, Tacuarembó 0, el equipo de Bogosian. No importa la métrica de la canción, lo que importa es que dentro del campo de juego se despliega la música y los goles. Golazo, se lo dije, de Gótesman al ángulo. La frutilla de la torta cayó en el capurro. Golazo de tiro libre de Gótesman. Pierna derecha para ponerla contra el palo del arquero. La pelota se mete en el ángulo izquierdo que defendía Federico Pintado. Una buena bomba con buena potencia, pero además con mejor dirección. Golazo de Gótesman que cierra la faena 3 tantos contra 0. Sport 890 más, mucho más.